Que me cojo. Si mis langostas matan bichos y les dan el último golpe por casualidad de la vida, eso me da xp, ¿no? Yo no tengo ni idea, me parece que es más inútil ahora mismo. Tienes que coger la experiencia o con tu... ¿Cómo se llama? Con el sombrero o con tu cuerpo. ¿Cimbionte? Ah, pero el simbete coge experiencia. Sí, coge la F. ¿Y los bichos no? No sé, si dan el último golpe yo entiendo que aquí, ¿no? Pues entonces vaya pedazo de mierda de Gabazur, ¿no? Eh... Bueno, voy a probar. O sea, yo creo que si las... Uy, tenemos un rico follow. Debería pillar xp. Probarte ya, los cinco golpes. Tiene que tener una coña de angostas. Muchas gracias por ese follow 77146712. Espero que no seas un bot. Si, si, si. Si no, pues... Si no, pues... Si no, pues buenas tardes, bot. Vamos a comer un poquito de nepe. Alguien tiene que ir abajo, eh. No sé si... Tiene que ir a Azul. Vas abajo, yo subo. ¿Malfi? No, uno de los dos tiene que... Uno de los dos tiene que... Uno de los dos tiene que ir a Azul. Una línea a Azul. A ver. No lo que me trae. No humana. A ver, igual no se te vea, eh. Toma ranas. Ok. Oh. Estoy protegido. Jejeje. Ahora vengo, Yerita. Ten cuidadito aquí. Te voy a hacer campamento. No lo voy a hacer campamento con Yerita. yo solo no puedo tú con Yerita los dos, el campamento Yerita también, venga holi si tirara el pegara un poquito más me encantaría este personaje, loco pero es que pega nada y menos, tío Ivantren, Johanna igual que Wither, la montura está guapísima, por lo visto y yo me la cogí, lo que pasa es que la gente se sube al principio para hacer la coña y luego no se vuelvan a subir, entonces no tiene gracia no, me voy voy a pillar fuente ¿quién tiene que ir abajo con la lunar? no, yo creo que ya está nacivo o ya de todas formas hay que tener un objetivo ya si están esperando a conseguir el sitio entonces hay que alinear vaya a Valira, mira a Valira Valira está aquí ojo mira esto mira esto, mira esto mira Rega los espíritus me ayudan sin vacilación mi espíritu crece necesito que hagan pelni más daño de todas formas somos 3-4 atrás, atrás, atrás atrás, atrás atrás o morir atrás, atrás, atrás atrás, atrás Un buen gol esto de mierda. Nah, es suyo, es suyo, defendemos y ya está. Venid para acá, venid para acá donde están los demás. Por favor que ni venid. No querrás que suba yo desde aquí. Claro, claro tío. ¿Te has visto como estaba la puerta esta? Si da igual, era porque me llegan robando el acampamento tío. ¿Alguien puede venir? Ok. 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 Yo tengo un problema aquí Me cago en tu puta madre Niña, pero vamos Me he librado Lo que hay que ver Increíble Tengo santificación Me he entrado a mí, ¿eh? Me falta mucho daño, tío Muchísimo, vamos Ya, nos vamos, nos vamos Nos vamos Ahí se encuentra también esta que la rana Vale, ahora sí podemos tener una oportunidad O sea, Lerita Tienes que poner de acuerdo conmigo Para tirar la Para tirar la La santificación, ¿eh? ¿Sabes? Para tirar las dos santificaciones Una detrás de otra No las doy a la vez Vale, como ha pasado antes Pero Estoy aquí Let's go ¿Podéis limpiar Rimm? Sí Y me ocupo yo Oh, sí, podéis matar Cuidado, Laro Pero porque ya va No, se ha intentado Se ha intentado Buenísima esa ranada Buenísima esa ranada ¿Podéis entrar? ¿Podéis entrar? No Y los giros de atrás Yo oscuro, yo oscuro No, me muero, me muero yo Ya está Está sin Johanna, ¿eh? Es muy callado ¿Qué pasa? La tensión Nacho, yo lo tengo muteado Me cago en mi puta vida ¿Me has escuchado antes, Lerita? Sí, sí Vale, vale Pero yo he contestado Que en ese momento Estaba toda la parte Bajísima Si hiciste bien Si es que Sí, porque yo también Meto en la Santi Siempre Cuando sé que Me lo van a meter el daño ¿Sabes? No, está todo mal Está todo el fuke La verdad es que La partida está bastante Bastante, bastante Efordida Pero bueno Vamos a intentarlo Todavía se puede ganar Yo ahora tengo Un pelín más de daño O sea, yo ahora tengo Un pelín más de DPS Es que ya no tienen 16 Mira todas las pelinas Que sacamos Loco ¿Podéis venir? Esta gente No, tú digas Voy para allá A ver si llego Cuidado Vamos, vamos Vamos tú y yo Por detrás Vamos tú y yo Por detrás Tiradito el combo Relocidad de movimiento Zonea a este tío ¿Podéis venir? Sí Vale, le hemos forzado Uh, te ha pillado Te ha pillado Te ha pillado Te vas Que bien No sé por qué No me ha visto A ver No estás al anillo Lolo Que va El elemental Para Valera Mucho mejor Exactamente Aquí, aquí Y el anillo Es útil cuando tienes Una cadera de CC Si no la tienes No Elemental está súper bien Valera Ahora Aquí, aquí Entramos 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 No tiene nada Va, va, va Vale Yo sé que va a entrar Vale, atrás No vamos atrás No vamos atrás No, no vamos atrás Lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto No, no vamos No, no vamos No, no me muero Culpa mía tío No me voy a quedar Me he intentado A ver si te podía Sacar de ahí Ahí lo ponen Esperé Liberad a los nuestros Y demostrad a la onda Cómo se lasgatan los Pico Tormenta Nos ganan T-5 Es una pena Te lo aproveito Esta la podemos pelear El foco es Regar No es ni Valera Ay, mierda Tengo un problema otra vez Es asquerosa ¿Qué hacía ahí arriba? Pensaba que estaba abajo Buscarte Yo si fuera ella Yo si fuera ella La me venimos Sí, sí Yo también Pero no lo había hecho En toda la partida No me pensé Que lo fuera a hacer ahora Vení, vení Que esta gente se muere Nos ha parado aquí Lo he visto, lo he visto Lo he visto El foco no es este, tío Sí, pero Estoy intentando zonear a los demás Nada, no podemos que Aquí no podemos hacer nada Pero es imposible que teniendo el equipo que tengamos Estén salvándose todo el rato Eso claro que sí Regarza es lo que cura Ahora tenemos que esperar a la mafia Ahora Venga, entramos Entramos ya Entramos ya Esta tía, esta tía Por favor No, no, no Me he hecho una idea a ti Mierda, me he puesto en el bicho Entonces deja el bicho ese y atrás Ya, se queda ahí Pero por qué estoy yo aquí nomás ¿Dónde está ahí? Tiro mi esta, eh Usé un poco y la tiro Vale Seguimos, seguimos Mátalo, mafi Ay, no sabía que ibas a hacer eso Se tira él, joder El puto amo Estamos un poco mal en el punto Sí, sí Un poquito Cuidado, cuidado, cuidado Ya está, está ahí hoy noche Bueno, pero Muy buena ese bicho, tío Bueno, lo justito Ahora Sí me voy ¿Qué hacemos, top? Yo iría por abajo, eh Venga Deberíamos haber hecho arriba ¿Por qué? Porque el siguiente tributo Pues bueno, vamos para arriba, ¿eh? Ya vamos a la balita esa por medio No, bueno, ya igual nos quedamos en medio Bueno, ya igual nos quedamos en medio, ¿no? Sí Que tenemos 21 y ellos no tienen 20 Claro Eso es por ti Este tío, este tío, este tío No se va, no se va Vale, se tira Cuidado Muy tarde Muy tarde esa Esa posición, tío Tienes que la tirar En cuanto ha entrado, tío O sea, ha quedado buggeado No, no se ha ido No, no se ha ido No, no, no se ha ido No, no se ha ido No, no, no se ha ido No, que cura regar Es una vergüenza Qué buena Lo mata, ¿eh? ¿Al regar? Sí se pone Sí, no, va Pero le tengo que dar con Con la araña que se dañó el básico O dale aunque sea con básico, a ver si se asusta un poquillo Pues irán a vos, no? Abajo, bueno abajo tenemos bastantes minions Si y aparte que tengo la Q para quitársela Tengo Q y R Pero venid, venid, venid ¿Aquí? Vale, tenemos que baquear Baqueamos, baqueamos Taller, baquea Contrata la horda como se las gastan los picos Estaba a punto, tío, de robársela A ver que tengo la cancina esta, tío Joder, colegas, de verdad Coge montura y te vas corriendo Ya ves lo que he hecho Pero al pararme con la montura me llega Tenemos que esperar a nacebo Bueno, no, que coño, tienes dos muertos Ya ves, podemos recuperar Bueno, no se yo Ya estoy, esto es un normal Toma, sacale ahora la marquita a tu muerto Mira aquí Te vas a creer tu que te vas a ir, es un normal Dale Muffy, ahí, ahí Cuidado Limin por abajo ¿Han ido? Puede ser la mía, puede ser la mía Puede ser la mía Me paro Vale, 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 igual Si la grasa de tigral Este era la azul encima Voy para allá, voy para allá Como dijo Tamer, quedó con Limin abajo Pensaba que decía que estaba viniendo mi Limin Pua, que mal, y esta ulti ¿No la puedo cortar? Tuya si Pero eso es la mía, ha sido mi ulti Cuidado, cuidado Valera Ha sido mi ulti Yerita He ido ahí a perseguir en vez de asegurar el punto Lo estoy corriendo Están pegando tres tíos en la cabeza Desde que he llegado Es que lamentable La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Lo que pasa Lo que pasa ¿Qué pasa? Ola Ya esta, sale de ahi, lo podemos defender eh, pero si no morimos Yo creo que no podemos defender nada eh Yo creo que no acaban ya aqui No Es que no Lisa Nivel 23, evento, esto esta perdido ya Pero bueno, vamos a TNF Vale Si este tío trollea asi Esta es la mia Bueno Lo paro, creo Uff Este tío, este tío Lleva el sendero arriba ya eh Si el nico que te sigue Si es Johanna se va a dar un salto Si Tendrán el escudo no? Joder, ok Esta que lo tire todo, si da igual el uro No tenemos nada que perder No, no te mato, tranquilo. Aquí vienen, cuidado. Voy. Estoy encima del elemental. Buenísima. Alguien no confiaba en que esto fuera descendible. Se va, tío. No creo que se va. Atrás, atrás. Tengo la santificación, tengo la Santi. Aquí podemos matarlo. También la tengo yo. Puedes gastar mana si quieres en la otra. Bueno, atrás, atrás. ¿Nos hacemos un boss o qué? Son 20 segundos. Déjame ir con mana, porque si no, no sé yo. No me quedo. Pero no puedo tanquearlo yo. Pero no puedo tanquearlo yo. No puedo tanquearlo. Creo que tiene más vida, coño. Venga, voy para allá, voy para allá. Estoy aquí ya. No, no. Yo creo que con esto acabamos, eh. Pero tenemos que esperar a que lo acabas. No, no. No, no acabamos, no acabamos. Yo haría evento mientras defiendo en boss. Sí, sí, evento, evento. Es que siempre pienso en acabar antes que evento, tío. Es que este evento es muy tocho. Es que este evento es muy tocho. Es 50 segundos, eh, tío. Eh. Ya no te puedo hacer nada. ¿Dolo? ¿Y cómo estás tan lamentado? Siempre viene a esa de vida, tío. Sea donde sea, míralo. Va a ir a tu entrada, ¿no? Sí. Sí. Vale, ahora ya van a empezar a venir. Eh, viene otra vez, Valira. Bueno, viene todo. Tengo a ti, eh. Tengo a ti. Primero va la tuya, ¿vale? Primero va la tuya. Ah, aguantas, aguantas el punto. Tampoco os metáis mucho. Lolo. ¿Pero qué hace? Me voy a regar. Vale. Qué suerte tienen, tío. Han tenido una suerte. Sois tres, eh. Yo creo que podéis. ¿Este va, Lolo? Sí. Sí, pero... Sí, pero... Maffi pegaste en el... No, ahí no. Maffi, Maffi te ve el muro. Maffi te ve el muro. Vamos a tirar al medio, al menos. Si tú piensas que es worth lo lo... Lo opino, eh. Es worth loco. Ya está. Win. Qué buena, tío. Uff. Esta me lo paso también de puta madre, eh. Esta estaba más cuesta arriba, tío. De la otra, eh. Yo lo paso un montón que te cagas, eh. De ahorrar personaje este y todo. Has curado un huevo, eh.